Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males Si te lo querés saber, pregunta y después conté Cuéntame, porque tengo razón, que no tengo razón Que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy Porque soy, porque doy, porque fui Pregúntale al desgracío el motivo de sus males Pregúntale al desgracío el motivo de sus males El porqué le va a salir como chanchuelos maizales Porque tengo razón, que no tengo razón Que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy Porque soy, porque doy, porque fui Anda y decíle al patrón Porque no te da el aumento Anda y decíle al patrón Porque no te da el aumento La pucha si lo ha estudiado Que hasta te larga contento Porque tengo razón, que no tengo razón Que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque estoy, porque no, porque doy Porque soy, porque doy, porque soy, porque fui Pregúntale a la mujer Cuando quiere más al hombre Pregúntale a la mujer Cuando quiere más al hombre Si te logra responder No habrá nada que te asombre Porque tengo razón, que no tengo razón Que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy Porque soy, porque doy, porque fui Es hora que andes pensando El porqué de tu existir Es hora que andes pensando El porqué de tu existir No sea cosa que la copla Se te vuelva a repetir No sea cosa que la copla Se te vuelva a repetir Porque tengo razón, que no tengo razón Que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque sí, porque estoy, porque no Que me voy, porque soy, porque doy Porque soy, que me fui Que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy